Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. En este vídeo os quiero explicar mis impresiones sobre el papel más caro para acuarela que he usado. Papel Heritage Canson 300 gramos y con ello el proceso final de esta composición en acuarela. Por cierto, si os quedáis hasta el final os daré mi opinión sobre si merece la pena o no gastar ese extra de dinero para comprar este tipo de papeles. Normalmente cuando empiezo una nueva pintura siempre hay un concepto detrás que basa toda la pintura. Por ejemplo, hay a veces que la idea es centrarme en dos colores, a veces uno, a veces varios colores, otras el concepto principal es darle prioridad a una parte de la composición, otras veces dejo incompletos otras partes, depende. En este caso quería trabajar la idea de movimiento y usar también una paleta de colores que vi en una pintura al óleo en internet que me gustó bastante. La verdad que era un poco abrumante la acuarela desde el boceto. Por cierto, tenéis la primera parte en el canal donde muestro el boceto inicial o os pongo el enlace por aquí en algún lado del vídeo por si os interesa y queréis ir a echarle un vistazo. Cuando estás ante una pintura tan grande no sabes por dónde empezar así que lo primero que se me vino a la cabeza fue definir las caras y las manos. Era lo más complejo y era lo que más atención tenía que llevar. Por cierto, estoy especialmente orgulloso de las manos que pinté. Y es que los retratos son muy difíciles pero las manos tienen una dificultad especial que no sé qué es porque es fácil que terminen siendo algo más parecido una patata que una mano. Hay que pintar los contornos si no son parecen muy tiesas parecen palos. Hay que tener en cuenta los valores tonales es decir hay que hay que tener mucho cuidado con las manos. Está de más decir que he pintado muchas patatas y no me refiero al tubérculo sino las manos. Con el tiempo pues he ido mejorando y ahora pues se me dan dentro de lo que cabe bastante bien. En cuanto a los colores quería relacionar un cálido rosáceo y rojo con un verde agrisado y lo que no fueran partes principales usé tonos fríos que me sirvieron para el fondo y la ropa de la bailarina. Ves que no suelo prestar atención al nombre de los colores pero para que tengáis una referencia usé vermellón, rojo oscuro, alícerin crimson, violeta medio, verde viridian y verde limón para la figura principal. En cuanto a la ropa y al fondo usé una mezcla de azules. Está el ultramar, el cerulio, prusia y esto se me ha mezclado de vez en cuando con el negro y el siena tostada. Ya sabéis que el siena tostada es una especie de marrón que tira al rojo. En cuanto al color os recomiendo que no prestéis atención a las listas de colores. Aunque yo os dé la que yo usé es decir es importante que con el color seáis libres y uséis el que queráis y cuando tenga que ver con reconocer el color pues os baséis en principios generales. Por ejemplo, si es claro oscuro, si es un rojo, un verde o un amarillo, si es más potente de color o está como pastelado. Ese tipo de elementos es lo que tenéis que tener en cuenta antes de prestar atención a los nombres de los colores porque nombres hay muchos. En esta acuarela lo más importante era no sobretrabajar la pintura, cosa que es bastante difícil porque uno no sabe cuando terminar de pintar. Siempre se tiene la sensación de que falta algo, siempre se tiene la sensación de que le falta detalle. Así que en ese sentido hay que tener algo de fortaleza para decir esta pintura está terminada y no insistirle en los días siguientes. Es decir, afirmar categóricamente de que esa pintura está terminada. Aparte que había que tener muy claro qué potenciar y qué dejar sin detalle para que desde el punto de vista del espectador no fuese un caos y se leyese bien la imagen. Como ya sabréis, los que seguís mi trabajo suelo usar las capas para construir las acuarelas. No pinto a la prima ni en pocas capas. Suelo usar bastantes para definir las formas en general. Y es que cuando veo pinturas con poca complejidad, con una capa o dos, las percio como un poco simples y no me suelen gustar en general. Es decir, depende del objeto a pintar, de los colores, pero la acuarela con muy poquitas capas. Una, es decir, al tipo ilustración no me suelen gustar. Aunque bueno, todo depende del trabajo en sí, claro. El papel se comportó genial durante toda la pintura y es un papel que aguanta bastante las capas sin degradarse. Tened en cuenta que todos los papeles llegan a un punto que a partir del cual empiezan a ensuciarse y a degradarse. Todos los papeles, por muy buenos que sean los papeles, siempre tienen un límite. Este papel sí que suelta algunas fibras del algodón, cosa que no molesta, que es normal, y llega a cierto... Es decir, si llegas a cierto número de capas. Y una cosa que me gusta de este papel es que deja la pintura fresca más tiempo que otros papeles que he usado de algodón. Aparte que la textura es bastante agradable y no se repite. Eso es bastante bueno. Hay otros papeles que conservan mucho más la humedad, como por ejemplo los papeles Arches. El Arche, digamos, es el top de papeles de acuarela que existen. Son de los mejores. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí y os quería comentar si de verdad merece la pena comprar un papel de alta gama como este para pintar en acuarela. Ya os comenté en algún vídeo que para mí los papeles están en función de la manera de pintar de la persona y que yo suelo usar tanto papeles de algodón como de celulosa, aunque haya gente que diga que sólo vale el papel de algodón para pintar en acuarela. Ya sabéis que depende de la manera de pintar, te puede servir un papel u otro. Si es para hacer una práctica, un boceto, pues a lo mejor un papel de celulosa que sea más económico, te tiene en cuenta antes que usar un Arches que es más caro. Si tu manera de pintar es simple, es una manera de colorear simplemente un dibujo que has hecho en bolígrafo, por ejemplo en tinta y sólo quieres dar algunas capas de color, pues a lo mejor un papel de algodón, a lo mejor te es mucho y a lo mejor uno de celulosa, te lo prefieres y es mejor para ti. Es decir, depende, depende de lo que vayas a hacer con acuarela. Pero en lo que se refiere al papel de algodón, este en concreto, lo que he notado es que da un poco igual qué papel de algodón se esté usando si es papel 100% algodón y que para mí ese extra de dinero no compensa lo que te puede ofrecer otro papel más económico del mismo gramaje y del mismo material, es decir, que sea 100% algodón. Yo en mi caso, yo compro el papel acuarela Canson 100% algodón 300 gramos, que es más económico que este último y no he notado grandes diferencias. Es decir, este Canson Heritage no he visto tanta diferencia con el papel que he estado usando hasta hace poco. Y esto se puede extender tanto en lo que se refiere a los pinceles como a los pigmentos. La cosa es tener algo de calidad, pero que no se nos vaya a ir la cabeza o la cartera con los materiales porque no hace falta tanto, es decir, no hace falta. La verdad es que no hace falta. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo y ya sabéis, si os ha gustado darle un poco de apoyo para que otras personas lo puedan ver. Un saludo, que estéis bien, chao. Gracias por ver el vídeo.